A las cuatro y media de la tarde de este miércoles la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo de la bailarina y coreógrafa colombiana Sonia Osorio arribó a la sede del ballet de Colombia en el barrio Chapinero Alto en Bogotá. El alma del ballet llegó a su casa donde la esperaban sus hijos adoptivos, músicos y bailarines quienes con los ojos tristes se despojaron de sus sombreros volteados ante su presencia. En medio de aplausos, el sonido de tambores y las notas de la cumbia cienaguera fue recibida la folclorista. Su velorio en la capital de la república se hizo al estilo costeño, lleno de cantos, bailes y algarabía. Como las raíces africanas le dieron vida a varios de sus montajes, las voces de afrodescendientes la acompañaron en la despedida. En Lumbalú, la ceremonia de carácter fúnebre típica en San Basilio de Palenque se trasladó a la casa del ballet para acompañarla en su último viaje. Lumbalú, la ceremonia de carácter fúnebre típica en San Basilio de Palenque se trasladó a la cumbia de carácter fúnebre típica en San Basilio de Palenque se trasladó a la cumbia de carácter fúnebre típica en San Basilio de Palenque. En ese sentido del corazón de África, mi mamá no hubiera podido hacer lo que hizo. Aquí está el ballet de Colombia, su músico, su director Nicoyembe, sus pitos, sus flautas. Estamos en ese gran mestizaje que somos los colombianos. Sus familiares y amigos la acompañaron y uno a uno sus bailarines con los que desafió el mundo entero y triunfó fueron llegando para verla por última vez y agradecerle las enseñanzas que los hizo grandes en el escenario. Sonia Osorio es una persona que uno tiene que hablar en presente. Yo hay un muy difícil de decir fue. Sonia Osorio es. Su legado vive y se proyectará a través de los tiempos en este magnífico ballet, ballet nacional de Colombia, Sonia Osorio, con el que ella conjugó la esencia del pueblo colombiano, sus comunidades indígenas, sus comunidades africanas, sus comunidades españolas, europeas, y amalgamó una experiencia que a los colombianos les dice, estos somos nosotros. Esa catarsis de pasión, de emoción que sucede en una presentación del ballet de Colombia, yo pocas veces la he visto en ningún espectáculo en el mundo. Y es claro que los colombianos somos apasionados, pero esas ovaciones de pie, ese sentimiento de comunión que existe entre esos artistas en el escenario y el público colombiano, es una forma de decir gracias por cerciorarnos que somos nosotros, que así somos. Y Sonia, yo creo que de sus más grandes logros fue eso. Esa obra de ella vive, está aquí firmemente sembrada en tierra fértil y va a crecer a través de los tiempos y las nuevas generaciones.